Estoy en el lugar más peligroso de Panamá en este momento Estoy en medio del equipo rojo y del equipo amarillo Esto está de locos Estamos en la señal dual de telemetro.com Solamente hagan clic al logo de calle 7 y podrán vernos Quiero hacer una cosa en este momento Amarillo Rojo Amarillo Rojo La cosa está que arde gente Pero a mí me dijeron que preguntara algo especial El equipo amarillo tiene un pasito Uno, dos, tres Pero el equipo rojo tiene un grito de batalla Gente, esto es calle 7 y aquí la competencia es de verdad Mueve el cuerpo y baja el suelo con delicadeza